Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en nuestro querísimo, nuestro amado juego favorito, Castlevania. Bueno, dicho esto, dicho esto, me estoy planteando, vale, me voy a la ducha, como dije ya en el episodio anterior, que necesitaba darme un aguazo entero, un aguazo. Quiero pasarme los bosses, tanto el vampiro y el anterior, me los quiero pasar en máxima dificultad, me los quiero pasar full máxima dificultad. Tiene que ser una puñetera pasada, colega. Vale, ya sé por dónde tengo que ir, vale. La música que han puesto para este plataformeo, deja mucho de que desear, eh. Anda, mira, un enemigo nuevo. Tiene cuatro brazos. Quita, no, te acerques a mí. Nuevos enemigos. Zombie. Los zombies son las criaturas, o sea, son las creaciones más básicas de un maestro negromante. Uh, vamos a luchar contra negromantes. Y ocupan el escalfón más bajo del ejército del señor de los muertos. Estos cadáveres reanimados son una amalgama de diferentes partes de cuerpos fusionados con la forma vagamente humanoide. Así, no es extraño ver zombies con más de una cabeza o dos brazos. El estado de descomposición en que se encuentran habitualmente los zombies los hacen especialmente frágiles ante cualquier golpe, por lo que atacan en grandes grupos. Utilizando su, eh, utilizando su periodidad numérica para compensar su falta de fuerza y resistencia. Mira, son débiles. Tanto a las dagas normales como las de fuego, mariposas azules, estos normales y de escudo y cristales. No voy a malgastar cristales con estos nenes. Pero sí, a ver. Mira, pierde partes de cuerpo. ¿Cuánto me han gastado? Tres. A ver, gran cantidad De ellos Solo nos han salido dos No No hay cadáveres por aquí, ¿verdad? Hostia, ya sería Sería heavy Encontrar aquí un cadáver Que haya podido entrar aquí Hostia, pensaba que aquí había uno loco No, espérate A ver, ¿cómo sería? Curioso Para mí Eh, qué tongo No me has dado nada Pues fíjate, pensaba que aquí hubiera habido Algún que otro cadáver, ¿eh? Bueno No No alcanzó Ah, pues fíjate Al final sí que tendría que haber caído aquí, ¿veis? Esos destellos me están jodiendo un poquito, ¿eh? Que conste Esos destellos me están jodiendo un poquito Me estaba, me estaba jascando Es que me estaba picando un poco yo Me estaba jascando Déjate Vale Anda, mira Sí, y que como cojones has alcanzado este punto Mierda seca Gracias por Gracias por el este Pero ¿Cómo cojones has alcanzado este punto? Vale Y llegado hasta este Hasta este Punto de la historia ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde voy? A ver Ya empezamos a perdernos Ah, no Pues menos mal que hemos venido por aquí No hemos continuado esto, ¿eh? Pues menos mal Vale Vale, es bajando Vale Ha sido por casualidad Porque Tenemos salud, hermano Eh, porque no puedo No puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar ¿Por qué esta música tan épica? ¿Por qué? Eh ¿Cuerpo aquí? Quita A ver No Uf Si me da para curarme Es que porque lo voy a necesitar A ver A ver A ver ¿Por qué Me sale? Vale Eso sería para Para poder alcanzarlo Tú otra vez No, por Dios Tú otra vez No, por Dios Qué asco me das Enano de mierda Mira que me gustan los chupacabras Pero tú Qué gana de reventarte Los chico No te pierdas Que seguro Que ahora me atacan Vale Me ha parecido Algo azul Algo mora Por ahí Me jodas Que tenemos que hacer El puto laberinto A los cristales Hermano No te puto Creo Loco Dime Pergamino Por fin Me hallo Por fin Me llevo días Por fin Me llevo días De trabajo Prepararlo Pero he acabado Encontrando La forma De cerrar Las tres Cerraduras De la extraña Jaula gigante Era tan sencillo Y tan solo Necesitaba Un cristal De poder Para suministrar Energía A las Laves Ahora necesito La ayuda Del resto De caballeros Para atraer A la criatura Y conseguir Encerrarla Pues Solo De esta manera Podremos Abandonar Este maldito Cementerio Infernal No Pienso Coger La ayuda O sea Que tenemos Que coger El mecanismo Está roto Mi Mi Puede Mi puede Entender Mi puede Entender Mi Cadáver Cadáver Encontrar Y yo Recuperar Pergamino El calor Es Increíble No creo Que pueda Conseguirlo De no ser Por mis Reliquias La mayoría De los cuales Existen Gracias 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 Fabuloso Ingenio De Galdolfi Dudo De que Hubiese sido Capaz De Llegar Hasta aquí Dios Protégenos Y protege Aquel Que sea El Elegido Por cierto Por cierto Me da La sensación De que Galdolfi Al final Vamos a Encontrarnos Con él Y Galdolfi Ay es verdad Que no puedo Golpear Hermano No puedo No puedo Golpearlo Buah Más cadáveres Vamos a ver Aló 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 Os imagináis Que pueda Extinguir El fuego Buah Demasiada Salud Hay por aquí Hermano Demasiada Demasiada Salud Eh Quita Bicho Quita Atocamito Me lo cojones Mira aquí Mira, mira, mira Plim, pa, pam, pum Pa, pe, pum Creo Creo Que recuerdo Que es J, K, J Si J, K, J Eh ¿A dónde vas Tú pegándome? A ver Vale Eh, 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 eh Quita 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 A ver ¿Y esto qué hace? Bueno, también esto es una forma de hacer farmeo guapo, eh A ver Necesitamos un cristal Para poder ponerlo aquí Este mecanismo está roto Vale, pero si está roto Esto, esto podemos manipular No, no, vamos a ver si el otro se puede manipular La verdad La verdad que no tengo las botas Tampoco tengo el este para No Esto se puede manipular Ah, mira Vale Si quitamos esto Si quitamos esto Calla, no Tiene que estar aún aquí Me vas a joder Me vas a joder Lo sabes A ver, no Esto tiene que dar Lo tiene que dar ¿Dónde, dónde tiene que dar? Es que viene, 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 viene el zombie de los cojones El de Walking Dead, este Y esta hostia A ver, chupacabras Tío, no me toque los cojones Vale ¿A no? A no ser No Tiene que ser ahí Tiene que ser allí Tiene que ser allí Sí, porque está esta roca aquí Fíjate Fíjate Creo que puedo entender ya el puzzle Lo imaginaba Vale Y este Tiene que estar ahí Porque si estuviera aquí Daría Directamente aquí Vale Pero si está en el otro lado Ando aquí ¿A qué das? Ahí a nada Pero está ahí por algo Vale Tú A ver Los zombies la verdad es que son bastante por culeros ¿Eh? Vale Ya tenemos el primero Ya tenemos el primero Tío ¿Pero qué pasaría si lo quitamos? Vale Hay que encontrar Mira ¿Tú qué tienes? Pergamina No Alberto Sí Me cura Me cura Está claro Pero también me está dando fragmentos Eso está gual Tío Este ya lo hemos registrado Tenemos que encontrar Otro fragmento de cristal ¿O se puede todo con el mismo? Vale Allí hay otro cuerpo ¿Eh? ¿Qué me das? Pergamino No veo nada Salvo Salvo muerte ante mí Los fogos del infierno Arden Cieramente No hay escapatoria El señor de los muertos Lo ve todo Y se ríe de nosotros Mientras luchamos Por nuestras vidas Contra estas criaturas Puedo oír los angustiosos gritos de mis hermanos Pero mis habilidades parecen inútiles Salvo contra los más débiles de los monstruos Solo encontrarse ya Solo encontrarse ya me supone un esfuerzo considerable Pido ayuda para los cielos Pues Temo No estar a la altura De esta Difícil Tarea A ver si podemos encontrar Vale Si Yo creo que Pero caería la otra boca Vale ¿Y esto aquí qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Aquí hay una Vale Entiendo Joder Hermano Tío Me lo ponéis jodido ¿Eh? Cabrones Me lo ponéis bastante jodido ¿Ya? Me lo ponéis muy 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 jodido Es que aquí hay una grieta tío Qué cabrones que sois Me lo ponéis No entiendo hermano O sea Ahora mismo se están Autorealimentando Segunda boca O sea La cuestión No es La cuestión No es El El que se quede la luz fija Sino el Reventarle el hocico A las estatuas Y tan hot Chaval Y tan hot Tercer hocico Reventado ¿Creéis que me lo voy a perder? Yo una porra Chaval Me quedo con el fragmento De cristal Buah Y es que se entero Además Ven aquí Mocoso de los cojones 2300 No está Nada Mal Nada Nada Mal Y esta vaina ¿Cómo va? ¿Cómo va? No entiendo Hostias, quiero probarlo, tío ¿Puede ser que sea? No creo ¿Será? A ver Solo hay una manera de probarlo A ver si ahora se carga Lo de arriba Pues no entiendo muy bien Cómo va esta vaina Vale, absorbelo todo Absorbe, absorbe, absorbe Quítate este Que no te va a tocar mucho los cojones Te han pegado Uff, ¿cuánto ya? 22 minutos Joder, ¿cómo se ha pasado el tiempo? En el trabajo no se ve pasada tan rápido Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale No. Puedo leer resuelto. Es que me lo lea. Me lo lea. Dos gemas de dos verdes, una de azul, bien. Nuevo arte desbloqueado, monstruos derrotados. ¿Podemos pillar mejoras? Hasta dentro de 5.000, nada. Vale. Pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí, voy a empezar el siguiente. Hostia, parece una dama de hierro. Uf, qué, qué ponente ahí, qué, 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 qué señorial, niño. No sé por qué tengo la lengua en la parte derecha a la altura de las muelas, como si me estuviera muy desgastado, ¿quién cojones eres tú? ¿Quién cojones eres, colega? Das un mal rayete brutal, eh. Ostia, ostia, una coña, chaval. Vale. Pero esto ya lo veremos en el siguiente episodio, que por cierto lo voy a grabar ahora. Así que, besazos, os quiero y nos vemos pronto. Hasta luego, chao, chao, os quiero.